Interrumpo este momento para decirles que me avisan quién era la desmayada de la boda, quién fue la que me pasó redonda y no lo van a poder creer. ¿Quién? ¿Quién era? No, yo no. Alguien la conocía, me avisó una fuente. ¿De la familia? ¿Quién es? A mí me dijeron, de hecho... Es familiar, cercana a uno de los dos, pero no es familiar. De hecho, a mí, yo tengo una persona... Entrando en este tema, yo tengo acá la foto que me dijeron de la bebida que ustedes dos tomaron. Ah, no, pero eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. No, no llegamos a este punto. Pará, pará. Ahora la vamos a atender, esa farsante. Queremos saber quién es la desmayada. A la borracha ahora la atendemos, que es la que le está mandando. Y a vos te contestan Coti, feo, ¿eh? La que se desmayó no es la borracha de la fiesta. Esta señora le bajó la presión. Ni había empezado a chupar. Claro, no. Era una señora grande. Fue, o sea, recepción y entramos al salón. Vaído. Y a los diez minutos, sí, pero el vaído se dio la cabeza contra el ladoquín. Le bajó la presión. Y Diego la asistió. Diego fue, la asistió, después se acercaron los médicos, por supuesto. La llevaron a otro lugar para atenderla. Y como a la hora, vino caminándolo más bien, lo saludó a Diego. ¿La señora mayor? Le agradeció. Ah, bien, buena onda la señora. Yo no lo vi eso. Ah, bueno, estaba. Vino, le agradeció a Diego, que la había ayudado. O sea, alguna conciencia tenía de lo que había pasado. Herbor y tercero, quizás, segundo, tercero, fin de segundo. Está bien. Una señora. ¿Quién era? Una señora. Era la abogada de Coty. Ah. O sea, la enemiga de Ana Rosenfeld. A mí Ana le metió la bebida. Para Rosenfeld, le puso algo a la recepción. Para Ana la quiso metar. Sí, para mí sí. Ahí hubo algo. Pero si yo le ganó. Está sentado. Le ganó una fortuna a Ana. Ana le ganó a ella. ¿Qué dijo? Por eso se desmayó. Cayó ahí redonde. Capaz que la vio de repente a Ana. Ana le dijo, me dijo, esta es la que me ganó. ¿Se acordó? Porque ahí fueron varios palencos. Por ahí Coty le habrá dicho, la guita que me hiciste perder con esta otra. Sí, claro. Y ahí se desmayó la señora. Me mató lo que dijo Cande, que después le preguntara a Ana. Que Ana no saluda a Coty. Que no saluda a Coty. Te saludó a vos. ¿No saben cómo hablaban? Yo la saludé a ella. Ella no me hubiera saludado. Ella estaba hablando conmigo, Ana. Y vino Janina, la saludó. ¿Pero quién la invitó? Pero no entiendo. No, no, yo la había saludado antes. Ni bien llegué, fue la primera persona. Ah, bueno, pero el momento que compartimos los tres. Pero esa amiga de Cande. Janina se acercó y le dijo. Bueno, no sé.